¿Y por qué me haces correr a mí? ¿Pero en toda tu estrategia de defensa es el ataque? No tengo ninguna estrategia. Ojalá la tuviera, pero no tengo ninguna. ¿Me vas a escuchar? Tengo cosas importantes que hacer, aunque no lo creas, son importantes. Importante lo que yo te tengo que decir. Pedime perdón. Por llegar tarde, pedime perdón. ¿Qué mierda? ¿Te tengo que pedir perdón si vengo a salvarte el pellejo y entiendo que no me venía a pedir perdón? Ey, bueno, pará, 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 bueno. Pará, che. Perdón. Dale, hablemos. ¿Para qué me citaste? Aunque te parezca mentira, estoy acá por ayudarte. Claro, sí. ¿Un café? ¿Puede ser? ¿Querés tomar la comida? ¿Ves? Sí. Un café. Nada más. No hace falta que te explique que Oscar está sospechando de vos. Sinceramente, yo también estoy sospechando. Oscar no es ningún tarado y sabe que estás en el estudio por algo. Mira, yo no tengo nada que hablar con vos. Y Oscar y todo el estudio y vos también me tienen repodrida. Estoy harta. Síntate. Gracias. Gracias. No importa un carajo que esté podrida. Y vos no te vas a ir de acá hasta que me digas qué carajo estás buscando. Te guste o no te guste. ¿Entendido? ¿Es la misma crema del otro día? No. Esta te va a dar calor. Ah, sí, 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 sí. No, no, no. Ahí no, ahí no, ahí no. Ah, bueno. Tengo miedo. No seas tonta. Este fin de semana lo pasas en tu departamento. ¿Acá sí te puedo hacer? Sí. Ahí házeme todo lo que vos quieras. No sé si me voy a acordar todo lo que le tengo que decir al fiscal. Es muy fácil, tonta. Ay, quema, quema, quema. Bueno, ahora te paso una toallita. Y yo, ¿cómo voy a salir de acá? Yo me encargo. Voy bien. Si querés, baja un poquito ahora. Bueno, podría ser así. Yo podría haberle contado a todo a Oscar después de todo en mi jefe directo, ¿no? Cambiaría algo. No cambiaría nada. Pero no lo hice. Y lamento decirte, no tenés más opciones que creerme y contarme. Si no te cuentas, ¿por qué no tengo mucho para contar? En realidad no sé bien qué es lo que estoy buscando. No sé ni por dónde empezar a contarte. Que si me contás, tal vez yo te pueda ayudar. Perdón, no te lo tomes a mal, pero no... No, ¿cómo que no querés que me lo tome a mal? Si yo estoy acá como un boludo tratando de ayudarte y a vos lo único que se te ocurre decir es que no sabés por dónde empezar. Es que no... Te quiero ayudar, Mariana, te quiero ayudar. Con lo de semblar te equivocaste feo. Estás al límite con Oscar. Y te digo la verdad. No tenés a nadie más en quien apoyarte excepto yo. Yo ya sé cómo son ustedes. Los vi. Matarían a la madre con tal de quedarse con el puesto del tipo este que murió, de Marcos. Los vi. Metés a todos en la misma voz. Vos sos igual que ellos. A veces me parece que sos un poquito distinto, pero trabajás ahí. Sos igual. Puede que tengas razón. Yo quiero el lugar que dejó libre Marcos. Claro. Pero también quiero ayudarte, Mariana. No sé cómo hacértelo entender. Por favor, te lo pregunto por última vez. ¿Me vas a contar? ¿Querés más? Por favor, la verdad que está exquisito. Oscar, la orden está muy movilizada. Me hicieron llegar los nombres de tres candidatos. ¿Quiénes son? Todavía es confidencial, pero unos días antes de la elección vamos a saber quiénes son y qué méritos tienen. Pero te puedo adelantar algo. Por la logia de Córdoba participa una mujer. Una jueza muy exitosa. Parece que las mujeres están pisando fuerte. Mirá vos. Bueno, se supone que los hermanos saben lo que hacen. Pero mirá vos, es todo un desafío. Sí, sí, ya está muy cerca, sí. ¿Cómo está el asunto, Morbillo, Oscar? Bien, bien. Está encaminado, sí. Bueno, ojalá. Espero que se deje de joder porque hay actividades que son incompatibles con la misión. Paciencia. Paciencia hay que tener con los seres humanos. La vida es un aprendizaje. Estamos aprendiendo. Y tenemos grandes ejemplos, como Ricardo Esteves, como Marcos. Verdaderos mártires. Sí. Cuánto movimiento produjeron esas muertes, ¿no? Sí. ¿La viste, Verónica? Sí. Sí, estoy muy preocupado. La voy a tener que derivar. ¿Derivarla? Pero, ¿qué te pasa? Es la mujer de mi abogado más exitoso. ¿Quién mejor que vos para ayudarla, por favor? Bueno, hay otros profesionales. Estoy pensando en un colega de mi mayor confianza. Alguien que creo que es ideal para Verónica. No me gusta en nada la idea. Pero está bien, si vos lo decís. ¿Te parece bien? ¿Estás seguro que es así? Absolutamente, sí. Bueno, si vos lo decís. Está bien. ¿A vos te gustan los pececitos de colores? Porque a mí me encantan todos los pececitos del mundo. Todos. Los tiburones, la ballena, los... Pulpo, los peces globo, los peces payasos. Todos. ¿Crees que te lleve alguna vez a verlos en persona? Papi, te va a llevar a un lugar hermoso donde nos vamos a ir a visitar a su propia casa, mi amor. Ya vas a ver. Andrés. ¿Estás aquí? Sí, llegué y no estabas. Yo a la galería. Hay un artista nuevo. Que realmente es... Es un jovencito, pero es un... Es una personalidad notable. Es que soy. Almita. Almita. Vamos a darnos un baño. Te lo va a dar Sara, yo no. Te lo va a dar Sara, yo no. Vamos a bañar. Pará, 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 que yo la llevo. ¿Por qué no la puedo llevar yo, que soy la madre? La llevo yo, quedate tranquila, la llevo yo. Pará. Tranquila. Vamos a darnos un bañito. Vamos a darnos un bañito. Despacito, despacito, vale. Venga, venga. Un bañito bien refrescante, bien refrescante. Puede ser acá. ¿Sí? ¿Por qué? A mí tampoco me gusta bañar con el chico. Quedad tranquila, no te ocupes tanto. Lo que está haciendo, Alma, es impresionante. Con crayones. Mi anhelo es hacer una exposición para ella. Y darle subastarlos y darle a una fundación para chicos que tengan sus mismos problemas. Y bueno, ¿no te parece bien? Mirá lo que hace. Sí, me parece bien. Me parece una idea buenísima. A la fundación le va a venir, Bárbara. Seguro. ¿Me querés? Claro que te quiero. ¿En serio? Sí, ¿tenés alguna duda? Sí, tengo dudas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles? Era un chiste. Qué buen chiste. ¿Cómo te fue hoy? Más o menos. ¿Por qué? Están pasando algunas cosas en el estudio que me tienen bastante preocupado. ¿Cuáles? Oscar, desde que se murió Marco no es el mismo. Es verdad. Yo siento lo mismo. Está distinto. Está distinto conmigo. Hoy me expuso a una situación bastante incómoda. ¿Cuál? No, deja. No te quiero agrentar la cabeza. Andrés, hablemos. Ah, me está enfrentando con la abogada nueva. Está bien. Ah. Mariana Esteves. Nunca me sale el nombre de esa mujer. Veo. Veo. Él siempre pone a prueba a sus abogados, pero conmigo no lo había hecho nunca. Jamás. Hasta ahora. ¿Y tu relación con esta señorita es una relación apacible? Más o menos. Oscar la contrató por una razón que no entiendo cuál es. ¿Qué dice? Hola, Oscar. Ok, a la mañana. ¿En tu casa o en el estudio? Ok, en tu casa. Bueno, hasta mañana. ¿Qué pasó? No sé. Mañana me enteraré. ¿Ven a sanarte un bañito con tu esposo? Voy a esperar que vuelva Almita. De su baño y le cuento un cuento y luego voy. Espera. ¡Va! 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 ¿Quién es? Santiago ¿Qué? ¿Qué haces, querido? Estaba buscando a una reina y no la podía encontrar, ¿perdón? Ah, ¿pero qué es esto? Una luz tenue, casi romántica. Usted no estará esperando a alguien, ¿no? Qué pavo que sos. ¿Por qué no usas la llave vos? Pero cuando uso la llave te enoja. Cuando no la uso también te enoja. ¡Sos vueltera! Sí, vueltera. Sí, pero hermosa. ¿Qué estabas haciendo? Estaba mirando los libros. ¡Qué grosa que es esta estrella! ¿Viste? ¿Dónde la conseguiste? No, no, rarísimo. Estaba en un cajón del escritorio, de mi escritorio, pero bajo llave y guardada en una caja de rega. No sé, muy raro. Es como la de los libros, ¿viste? Y me la traje. Te la trajiste, pero... ¿Te la robaste del estudio? No, estoy investigando la muerte de mi papá. ¿Qué pasa? ¿Quién era? El doctor Pirra. El abogado del cacique Gregorio Huircaleo, ¿viste? ¿El del juicio? Sí. ¿Y por qué no lo atendés? No, prefiero no atenderlo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, porque no es el mejor amigo del estudio, Nevares Sosa, y no quiero complicar más las cosas ahí, porque ya está... Pero por ahí te llamo Perotortena, atendelo. No, que deje mensaje. ¿Sabés que estás cansada? ¿Estás estresada? Yo te voy a llevar a comer, vamos a tomar un buen vino y vamos a pasar una buena noche, ¿sí? Bueno. Bueno, pará, pará, pará. Pará, pará, que guardo esto. Pará. Báncame, ¿eh? Hola. Hola, mi amor. ¿Estás? Ah, bueno. ¿Te gusta? Tengo un hambre, mi amor, y me preparaste la cena. Me parece que estás muy confundido. Yo no te conozco vos. ¿Ah, no? No. No, no, no. Lo que pasa es que... sos muy parecida a una putita. ¿En serio? Sí, que yo conozco. Mirá vos, señor Kiu, entonces estás como muy concentrado en tu trabajo. No, estoy concentrado en ponerme bien. En rehabilitarme. Y esto es lo que el doctor me... ¿Me querés probar? Sí, me encantaría. ¿Cómo te llamás? ¿Me vas a decir? No, no te voy a decir. ¿No me vas a decir? No. Colette. ¿Colette? Colette. Te vas a llamar Colette. Hoy te vas a llamar Colette. Pero que... que tu esposa no se entere, entonces. No, no se va a enterar. No. Vení. Vení. Ay, por favor. No, no se va a enterar.